En el siguiente punto vamos a hacer la comparativa de todo lo que son los equipamentos, tanto defensivos como ofensivos respectivamente. Comenzaremos con los Inmaculados. Los Inmaculados tienen un casco de hierro en forma de bacinete que cubre toda la parte del morro de la cabeza, con tres hileras de escamas en la parte de la nuca que cubren la parte del cuello hasta cierta proximidad con la nuca. También tienen un protector facial de cuerina, tienen amortiguaciones dentro del bacinete de hierro que conforma su casco, con también cuero. El resto de su armadura es de una cuerina o cuero lacado en negro que proporciona una regular protección contra las armas cortantes, especialmente si no son muy contundentes y el golpe no es muy certero. Son probablemente acertables con flechas como vimos en el sitio de Roca Casterly donde se produjeron bastantes bajas por los proyectiles que les lanzaron. También tienen botas de cuero, lo cual hace que su armadura sea muy uniforme y bastante homogénea, no hay mucho que discutir en cuanto a este punto. De su armamento ofensivo tenemos la lanza estándar de 2 metros 50 centímetros. En el libro y en la serie mencionan que manejan 3 tipos de lanzas, asumo que una es corta, una es larga y otra es el estándar que vemos aquí. También tienen una suerte de puña largo o espada corta bajo el brazo derecho, que asumo ha de ser un poco difícil de sacar, sosteniendo con una mano el escudo, pero debería servirles para lugares estrechos como no vimos en el caso de los hijos de la arpía, pero en fin. Vamos a proceder con el análisis del equipamiento ofensivo del samurái. Comenzamos con el samurái de élite, el samurái montado usa una armadura oyoroi, que es un tipo de armadura de hierro regularmente pesada, pero no precisa el samurái una mayor movilidad al ir montado. Y tiene un casco bastante prominente que es el Okabuto, tiene unas láminas especiales para el cuello, que tienen una protección más amplia que la del casco del Inmaculado. También tiene unas hombreras muy especializadas para lo que son proyectiles. Y toda su armadura está diseñada para el combate con lanza y con arco. Del samurái a pie normal, tenemos las armaduras que son las tipo Nerigawa, que son las de cuero, laminado y lacado. Probablemente hay algunas de hierro. Estas son el modelo Yokohama, que son el modelo clásico que vemos, la armadura tubular, que hemos visto a Tom Cruise en el último samurái. Va protegido igualmente con un casco, puede ser o no puede ser tan completo como el Yokohama de los samuráis de élite, pero definitivamente si tienen un buen damnio, su armadura será mayoritariamente placas de hierro y hasta puede que acero. La protección en ambos casos varía bastante en el tipo de calzado, que puede ir desde unas simples sandalias hasta unas sandalias acorazadas, o incluso acompañadas con protecciones o amortiguamientos de lo que serían pieles de animales. En el caso de los Ashigarus, nos encontramos que estos están menos protegidos, llevan una suerte de chalecos, de escamas o unas clases de armaduras de muy baja calidad, que pueden ser incluso de fibras parecidas al papel, que van pegadas una sobre otra y que se lacan para ver un aspecto un tanto más uniforme. Les vemos con el casco tipo sombrero, que es el Gingasa, que solamente protege relativamente la parte del murro. También la parte de lo que sería, más que nada de los factores climáticos, que pueden ser el viento o la lluvia, pero no tiene nada que ver cuando están a punto de lanzar un lanzazo desde abajo, no te ofrece ninguna protección la parte del cuello ni la parte de la cara. Sus armaduras, las Okashi-Do, pueden ser de ínfima calidad, con muy poco metal. También será en el caso de que les ponen las tipo Tatami-Do, que son armaduras de placas pequeñas o también de Karuta, que son placas de hierro que van anilladas unas con otras, que eso no impide que te pasen de un lado a otro lado, de hecho.